En la conferencia anterior, fijamos la atención en los dos aspectos esenciales de toda política. Uno, el que llamamos ideológico valorativo y otro, el práctico instrumental. Ya fijamos el contenido de cada uno de ellos y, por tanto, no voy a insistir en este punto. Y, por tanto, refiriéndonos ahora y particularmente a la política de izquierda, afirmamos que, junto a la exigencia de satisfacer diversas necesidades sociales de la población para mejorar sus condiciones de existencia, su calidad de vida, dicha política ha de orientarse insoslayablemente a realizar ciertos valores como los de libertad, justicia social, dignidad humana o igualdad social, que tienen un profundo contenido moral. De ahí que no puede hablarse de una verdadera política de izquierda sin ponerla en relación con la moral. Veamos, pues, esta relación primero en sus términos generales para poder fijar más particularmente dentro de esta relación el lugar que corresponde a la moral. Detenjámonos en primer lugar en dos tipos de relación entre política y moral. Una que llamaremos la política sin moral y otra la que vamos a llamar la moral sin política. En ambos casos se excluye uno de los dos términos de esta relación. En el primero se excluye a la moral, en el segundo a la política. Veamos, por tanto, una y otra forma de relacionarse la política y la moral. La primera, la que llamamos la política sin moral, corresponde a la que suele calificarse de maquiavélica, pragmática o como realismo político. Históricamente no es exclusiva de la derecha, aunque sí consustancial con gran parte de ella. Pero en verdad, a cierta izquierda no le ha sido ajena. En un pasado no tan remota se aplicó en la ex Unión Soviética durante largos años, no obstante el fin valioso con que se pretendió justificarla, o sea, el socialismo. Esta política realista, entre comillas, se puso de manifiesto con la represión legalizada en los famosos procesos de Moscú contra probados dirigentes bolcheviques que en ese proceso se deshonraban a sí mismos con sus autoacusaciones de traición al partido y al Estado para servir así a los intereses de uno y otro. Y ese realismo político en la política interior culminó en las relaciones internacionales en el vergonzoso tratado que firmaron Hitler y Stalin, o sea, entre el nazismo y el socialismo soviético. Como vemos, la característica de esta relación entre política y moral es su inmoralismo, o sea, el dejar a la moral fuera de la política. Ahora bien, esta relación se presenta con dos modalidades. Una, cuando la política desconoce la autonomía y el carácter específico de la moral. Ya señalamos en la conferencia anterior, como propia de la moral, la libertad y responsabilidad incompatibles con la coerción sobre el sujeto moral en la aceptación o el rechazo o la transgresión de las normas morales correspondientes. Por analogía con el conocido aforismo del teórico militar alemán Klausewitz, que decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios, se puede decir que en este caso se considera que la moral es la continuación de la política por otros medios. Ciertamente, la moral continúa aquí la política al perder su autonomía, su carácter propio específico en aras de la política. Perdida una y otra, es decir, su autonomía, su carácter específico, perdida una y otra, que como hemos señalado, son rasgos esenciales de la moral, esta se disuelve o desaparece como tal, convirtiéndose en simple apéndice de la política. Ciertamente, esta pérdida o disolución pretende justificarse por la necesidad de servir a la política, pero en realidad, este servicio convertido en servidumbre acaba a la postre por no servir ni a la moral ni a la política. Ahora bien, tratándose de una verdadera política de izquierda que aspira a realizar valores como los de la libertad individual y colectiva, justicia social, dignidad humana o igualdad, esa política sin moral entra en contradicción con los valores que se postula. Así, por ejemplo, la negación de la libertad y responsabilidad del individuo se contradice con el objetivo que se proclama, instaurar una sociedad de individuos verdaderamente libres. La absorción de la moral por la política entraña, pues, la destrucción de la misma como esfera de la libertad, de la responsabilidad y de la dignidad. Esta destrucción de la moral ha sido siempre un componente natural de las políticas despóticas, antidemocráticas, autoritarias, así como de las pragmáticas o realistas. Pero aunque se haya practicado de un modo aberrante en el pasado en nombre del socialismo y aunque ciertos partidos de izquierda la apliquen, a veces, por consideraciones pragmáticas o supuestamente realistas, la izquierda no puede aplicar, sin negarse a sí misma, semejante política sin moral. La segunda modalidad, también excluyente de la relación que llamamos política sin moral, parte del reconocimiento de que toda política tiene, como ya hemos subrayado, un lado práctico. O sea, para realizar sus objetivos se ha de recurrir a ciertos medios. ¿Pero qué medios? Al escogerlos no se admite más criterio de valoración que el de la eficacia. Se descarta, pues, todo criterio ajeno o extraño a esta como es el criterio moral. Los medios que se escogen para alcanzar ciertos objetivos sólo se valoran o juzgan por su adecuación efectiva a esos objetivos. en consecuencia, la política sólo se juzga por sus resultados. Buena política, entre comillas, es sólo la política eficaz, la de los buenos resultados. Tal es la esencia del eficientismo, pragmatismo o realismo político que deja fuera de su horizonte el contenido moral de sus fines y valores. Ahora bien, no es que con ello semejante política niegue la existencia de la moral. Se reconoce esta, su derecho a existir, pero sólo interiormente, relegada a la vida privada. no hay lugar para ella en el escenario propio de la vida política que es la plaza pública. No interesa por esto la moral en la política, ya que se considera la moral un asunto exclusivamente privado. Nos encontramos aquí con una clara manifestación de la escisión entre la vida pública y la vida privada o entre el hombre público, el ciudadano y el hombre real de carne y hueso, el individuo concreto. Es la misma escisión que Marx desde sus obras de juventud había señalado como propia de la sociedad burguesa y que en nuestro tiempo se reproduce con mayor fuerza aún en la sociedad capitalista en que vivimos y tanto más, cuanto más capitalista, cuanto más desarrollada sea esta. En ella la moral queda confinada a la vida privada y por tanto la política dominante en esta sociedad capitalista no necesita de la moral. Este eficientismo pragmatismo o realismo propio de la política burguesa no puede ser practicado por la izquierda pues esta debe afectar, no puede afectar cualquier resultado si este se alcanza con medios que entran en contradicción con sus principios y valores. hasta ahora hemos considerado dos modalidades de la relación excluyente que llamamos política sin moral. Una cuando la política absorbe la moral al no respetar su autonomía y especificidad y otra cuando la política aunque reconoce el espacio de la moral lo relega por consideraciones pragmáticas a la vida privada. Esta nos toca ahora examinar la forma también excluyente de la relación entre política y moral que podemos llamar la moral sin política. Y esta se presenta a sí mismo con dos modalidades teniendo en cuenta la diferente actitud del sujeto moral con respecto a los resultados o consecuencias prácticas políticas de sus actos. Una modalidad es la propia de las morales de raíz kantiana o morales de la intención porque lo que cuenta para ellas es la intención del sujeto que se da en el santuario de su conciencia individual y no sus resultados fuera de ella. Por tanto estas morales se desentienden de las consecuencias prácticas políticas que el acto moral puede acarrear. También podemos incluir en ellas las llamadas por Max Weber moral de la convicción que él distingue de la que denomina moral de la responsabilidad mientras que la primera o sea la moral de la convicción no asume la responsabilidad de sus consecuencias la segunda la moral de la responsabilidad si se hace cargo de ellas. La otra modalidad de la moral sin política es la que llamaremos moral de los principios entendiendo estos en un sentido absoluto. En ella se asume las consecuencias que tiene la aplicación práctica de los principios pero sólo se admite las consecuencias que se ajustan a sus principios y una vez reconocido este ajuste se afectan las consecuencias cualesquiera que sean. Este absolutismo de los principios se expresa en la vieja máxima de sálvense los principios aunque se hunda el mundo. Semejante absolutismo de estos se halla en la base de todo dogmatismo o de todo fanatismo y lo encontramos no sólo en la extrema derecha sino también en el ultraizquierdismo delirante o mesiánico. La izquierda ya sea la izquierda política o la social la moderada o la radical no puede hacer suya ninguna de estas formas de relación excluyente. No cabe afectar el inmoralismo de la política sin moral pero tampoco el moralismo de la moral sin política y ello por estas razones fundamentales. La política sin moral pervierte desnaturaliza su carácter emancipatorio liberador. la moral sin política conduce a la impotencia del utopismo o al fracaso y la derrota. Pero en verdad no estamos ante el dilema de tener que decidirse por una u otra. Hay una tercera forma de relación entre moral y política que a nuestro juicio es o debiera ser la propia de toda organización política o movimiento social que se considere de izquierda. Se trata de una relación en la que los dos términos de ella la política y la moral lejos de ser excluyentes superan esta exclusión o unilateralidad para volverse interdependientes sin perder su autonomía su carácter específico en cada caso la moral se encuentra aquí con la política al perseguir esta la realización de fines y valores como los de libertad justicia igualdad dignidad que tienen un profundo contenido moral y la política se carga de moral no sólo por el contenido de sus fines sino también como veremos más adelante al impregnar el uso de sus medios el comportamiento o actividad práctica de sus sujetos y la motivación que les empuja a ellos a la acción con respecto a los fines que se aspira a realizar estos no pueden considerarse en la práctica política al margen de las condiciones y posibilidades de su realización ni tampoco desentendiéndose de los medios adecuados y necesarios para realizarlo ahora bien si los fines no pueden ser absolutizados como subrayamos anteriormente al hablar de los principios o sea prescindiendo de las condiciones posibilidades y medios para cumplirlos como hace el utopismo o aceptando cualquier consecuencia de su aplicación que es lo propio de todo fanatismo tampoco pueden absolutizarse la eficacia de los medios al margen de su valoración moral una política de izquierda tiene que encontrar la adecuada relación entre los fines y los medios a que se recurre para alcanzarlos así como entre esos fines y la conducta de los sujetos políticos al tratar de cumplirlos ya señalamos anteriormente la experiencia histórica del estalinismo experiencia que puede servir de ejemplo extremo de esa inadecuación entre fines y medios así como entre los fines y determinadas conductas políticas aunque estas y aquellas resultaban eficaces desde el punto de vista de los intereses de la nomenclatura del Estado y del partido eran incompatibles con los fines humanistas del socialismo irreprobables no sólo desde un criterio moral socialista sino desde el de los derechos humanos de una moral universal pero dejando a un lado el caso o ejemplo extremo del estalinismo en la Unión Soviética una verdadera política de izquierda no puede recurrir por tanto y por tanto justificar con sus fines emancipatorios medios y prácticas como la corrupción el engaño el doble lenguaje la deslealtad las transas o transaciones a espalda de sus militantes y de los ciudadanos ni tampoco el amiguismo el clientelismo la hipocresía o el servilismo en todos estos casos se trata de prácticas políticas y morales que entran en contradicción con los fines emancipatorios que se proclaman pero no se trata sólo de su inmoralidad sino también de sus consecuencias políticas ciertamente semejantes prácticas minan o al menos debilitan la confianza de los militantes en los principios que se proclaman y en la eficacia de la acción para lograrlos lo que se traduce en la reducción de su participación consciente así como en la pasividad o abstención electoral de los ciudadanos que simpatizan con esas ideas y con esos militantes en suma semejantes prácticas constituyen en mayor o menor grado un inmoralismo que afecta de un modo u otro pero siempre negativamente a la vida política la izquierda tampoco puede admitir ciertas prácticas políticas que desarman moralmente a militantes y ciudadanos debilitando sus convicciones y su confianza en los principios y valores asumidos con lo cual afectan también negativamente a la participación activa en la vida política tales son las prácticas ya mencionadas del pragmatismo o el eficientismo por un lado y las del dogmatismo y sectarismo por otro mientras que las primeras tienen ojos solamente para los resultados inmediatos o por la eficacia de los medios la segunda solo miran a la pureza entre comillas de los principios que inspiran las acciones desentendiéndose de sus consecuencias y estas prácticas que reducen a la larga la efectividad de una política hay que agregar las no menos negativas del burocratismo y del caudillismo el centralismo burocrático acecha siempre a toda forma de organización y de dirección política y solo puede ser contrarrestada por la más amplia democracia interna al permitir el control desde abajo y el burocratismo con si el perdón si el burocratismo concentra la dirección política en un sector privilegiado de la organización que se cree y actúa como si fuera dueña de ella el caudillismo concentra aún más esa dirección al quedar depositada en un solo hombre como líder histórico o como líder moral o por su poder carismático en ambos casos el desplazamiento de abajo arriba que tiene lugar en una y otra práctica acarrea como consecuencia el estrechamiento o limitación de la conciencia política de los actores políticos y la reducción cuando no la anulación de su participación libre consciente y responsable al desechar estas prácticas viciosas tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista político la izquierda debe deslindarse tanto del moralismo de los puros o incontaminados como como del inmoralismo de los realistas o pragmáticos con esta con este deslinde se abre paso el modo de hacer política en el que ésta se carga de moral carga que está como vemos no sólo en el contenido de los fines y principios y en el uso de los medios para realizarlos sino también en el comportamiento de los individuos en los actos colectivos que con este propósito llevan a cabo en este comportamiento han de afirmarse virtudes a la vez privadas y públicas como las siguientes la solidaridad frente al egoísmo la disciplina consciente frente a la arbitrariedad la lealtad frente a la deslealtad la honestidad frente a la corrupción la tolerancia frente a la intolerancia la transparencia frente al doble lenguaje la modestia frente a la frente a la vanidad o afán de protagonismo la coherencia entre el pensamiento y la acción y finalmente la independencia de juicio frente a toda incondicionalidad o seguidismo pero el peso moral en la política de izquierda y particularmente en el comportamiento de los individuos en las acciones en las acciones de sus partidos o movimientos sociales no sólo ha de observarse en las virtudes mencionadas sino también en los motivos que empujan a los individuos a actuar colectivamente en su decisión de actuar se parte de cierta inconformidad con la situación concreta en que se vive y se parte también de la convicción de que hay que cambiarla justamente a partir de esa inconformidad sin embargo los motivos para decidirse actuar y para actuar efectivamente o sea los motivos que les empujan a la acción son diferentes aunque todos aunque en todos los casos se trata de una decisión libre e irresponsable ciertamente aquí hay que descartar por completo la imposición exterior como la que se impone en la disciplina militar con su disciplina ciega en esta la orden del mando no deja ningún resquicio a la voluntad libre del subordinado semejante motivación es incompatible con la libertad y la responsabilidad del sujeto en una política de izquierda ahora bien la motivación que parte de la inconformidad con la realidad existente y que lleva a la acción puede obedecer por parte del sujeto por parte de la gente a un cálculo de las ventajas o los beneficios que al cambiar esa situación con su acción pudiera traer a un individuo a un grupo o a una clase social es innegable que gran parte de las luchas de los trabajadores han sido motivadas por una legítima aspiración a mejorar sus condiciones de vida y de trabajo ciertamente la participación en las acciones colectivas destinadas a mejorar esas condiciones de vida y de trabajo serían inexplicables si los trabajadores no estuvieran convencidos de que sus acciones principalmente las huelgas traerían ventajas o beneficios personales y colectivos pero esta motivación siendo legítima no puede explicar la participación de los individuos en acciones que conllevan un enfrentamiento con el poder vigente ya que esas acciones no sólo no aportan ventajas o beneficios inmediatos o a mediano plazo beneficios por otra parte personales o colectivos sino que por el contrario pueden acarrear riesgos y sacrificios e incluso en situaciones de agudo enfrentamiento la pérdida de la libertad o de la vida la historia de las luchas de los trabajadores desde comienzos del siglo XIX hasta nuestros días particularmente las de los países las luchas de hoy en los países más explotados o oprimidos ofrecen abundantes testimonios de semejantes riesgos y sacrificios para los actores en lucha en estos casos citemos sólo los de palestina e irak o recientemente en bolivia falla el intento de explicar la motivación de la acción por una teoría general de ella como la de Elster y otros la llamada teoría de la acción de la elección racional es decir la teoría que pretende explicar la motivación de una acción por el cálculo de las ventajas o beneficios que dicha acción procura semejante teoría presupone una concepción esencialista y ahistórica del hombre para la cual este es un ser que individual o colectivamente sólo actúa para satisfacer sus estrechos intereses particulares conforme a su naturaleza egoísta de tal manera que ignorar o tratar de superar esos intereses particulares egoístas sólo llevaría a una decisión o un comportamiento irracional este es el contenido de esta teoría de la llamada elección racional para explicar por las ventajas o el cálculo de los beneficios o de los riesgos toda acción combativa ahora bien históricamente la solidaridad y la cooperación entre individuos y grupos sociales demuestra en sus enfrentamientos más agudos con el poder con el poder vigente o sea con su comportamiento irracional según esa teoría demuestran su capacidad de trascender y de superar sus intereses particulares entendidos en un sentido egoísta y estrechamente particular ciertamente la decisión de actuar asumiendo los riesgos y sacrificios contradice la tesis de la motivación que la reduce al cálculo de sus ventajas y beneficios vemos pues que la explicación de la decisión y participación en una acción por las ventajas individuales y colectivas que se espera de ella no basta para dar razón de toda motivación sobre todo cuando la acción que inspira lejos de traer ventajas o beneficios solo proporciona riesgos y sacrificios en este caso la motivación la motivación se explica por el peso de la moral en ella al conducir a una acción que pesa sus riesgos y sacrificios se justifica aquí por los valores morales como los de libertad igualdad justicia y dignidad que se pretende alcanzar con esas acciones la carga moral de la motivación de esta acción política es innegable y estaría en los fines valiosos como los de solidaridad lealtad honestidad que con la acción así motivada se pretende realizar tenemos pues dos tipos de motivación una que no deja de ser legítima aunque insuficientemente explicativa por el cálculo de los beneficios o mejoría de las condiciones de vida de trabajo de salud de educación de seguridad etcétera que se espera que esa acción pueda traer la izquierda siempre ha abanderado semejante motivación y las luchas consecuentes y pero hay otra motivación que entraña un nivel más alto de conciencia moral y política la que inspira acciones para alcanzar fines valiosos limitados o negados por el sistema económico social y por el poder político vigentes acciones que como hemos subrayado lejos de traer ventajas inmediatas o a mediano plazo a los agentes que realizan esas acciones conllevan riesgos y sufrimientos sin embargo entre ambos tipos de motivación no hay una separación tajante así por ejemplo las luchas históricas de los trabajadores han sido luchas no sólo para mejorar sus condiciones de vida sino también para liberarse de las injusticias de la explotación y vivir en condiciones más humanas es decir más justas más libres más igualitarias y más humanas la motivación en estos casos por involucrar valores como la justicia la libertad la igualdad y la dignidad humana tienen un profundo contenido moral y en el México de hoy la reivindicación que debe asumir toda organización política o movimiento social que se considere de izquierda de sacar de la pobreza de sacar de la pobreza no en el discurso sino en la realidad a la mayoría de la población no es sólo aunque lo es también insoslayablemente una reivindicación para mejorar sus condiciones materiales de existencia sino a la vez la reivindicación de una vida más justa y más digna como seres humanos lo que tiene innegablemente un contenido moral reconocemos a este respecto que gran parte del prestigio y autoridad alcanzados por el movimiento zapatista dentro y fuera de nuestro país estriba en la recuperación de la dimensión moral de la política que la izquierda nunca debe perder y esa recuperación se pone de manifiesto en los fines fundamentales que persigue un mundo más justo para que para que todos para que todos puedan caber en él y por tanto en ese mundo justo la liberación de los indígenas mexicanos de la dura costra de injusticia acumulada durante 500 años así como también en su modo de hacer política que por su carga moral libre a esta de libre a esta de sórdidos apetitos oscuros intereses egoístas centrados sobre todo en la lucha por el poder en conclusión nos proponíamos examinar las relaciones entre moral y política sus encuentros y desencuentros después de examinar y rechazar las dos formas excluyentes de ella que hemos llamado política sin moral y moral sin política y teniendo como referente principal a la izquierda en esa relación concluimos que el nexo entre una y otra o sea entre moral y política sobre todo para la izquierda es un nexo indisoluble lo cual significa que sin llegar nunca esto debe quedar claro sin llegar nunca a desplazar o a sustituir la política la política por la moral esta la moral tiene un peso que como hemos subrayado se deja sentir en los fines que se persigue en el uso de los medios que se emplean en el comportamiento de los sujetos políticos y finalmente como acabamos de ver en los motivos que empujan a los individuos que se agrupan para actuar en los motivos que los empuja precisamente a la acción en busca de la libertad la igualdad una democracia real y efectiva justicia social y dignidad humana ¿cuáles son las vinculaciones y desvinculaciones que observa entre las políticas educativas entre las políticas educativas tanto internacionales como nacionales y la educación moral de la sociedad y prácticamente en el en el individuo bueno me gustaría que se concretara un poco más la pregunta la pregunta es demasiado general en general la educación moral educativa en una sociedad determinada y el tipo de el tipo de moral que domina en la práctica pues está en cierto modo en una relación directa es decir a un tipo de sociedad corresponde una moral dominante unos principios unas normas que son las que el Estado proponga el Estado responsable por tanto de la educación nacional y que se expresan en la educación nacional de manera que en cierto modo hay una cierta congruencia entre la política educativa oficial diríamos y la política que domina en la sociedad esto no quiere decir que esta congruencia sea total dentro de la sociedad hay sectores hay los grupos sociales que justamente están contra este poder dominante contra estos principios y esta ideología de la mente y por tanto ellos también comparten un tipo de moral que no corresponde que se contrapone a esa moral oficial además que hay por un lado una congruencia de tipo general y una discordancia particular de aquellos sectores que no están involucrados justamente en esa política oficial con respecto a la cuestión del poder y del impulso a un tipo de acción de resistencia que opina que opinión le merece los movimientos de militancia armada del país que no son el EZLN sería una política así moral o qué tipo de moral bueno mire esta pregunta en cierto modo la voy a contestar con más detalle en la conferencia próxima que se va a ocupar del problema de la violencia y la moral y por tanto al hablar de la violencia hay una referencia expresa justamente a los grupos que practican la lucha armada le puedo adelantar la respuesta es decir una acción armada independientemente del grupo concreto a que se refiera si el EZLN u otro ¿verdad? todo 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 movimiento de lucha armada está inspirado esto es innegable ¿no? por ciertos objetivos por ciertos fines por ciertos ideales que en general son unos fines legítimos ¿verdad? de justicia también de provocar un cambio social que elimine las injusticias de la sociedad presente además que un auténtico movimiento de lucha armada guerrillero o insurrecional no se le puede negar que practica ciertos objetivos justos legítimos en cuanto que tienen que ver con este contenido de justicia y en ese sentido desde el punto de vista moral están perfectamente legitimados otra cosa es ¿verdad? el tipo de política que hacen el tipo de medios o de vías a que recurren para poner en práctica esos objetivos y eso hay que verlo en función de cada movimiento concreto en el caso por ejemplo de la revolución cubana pues la política que se adoptó pues fue una política eficaz dio resultado y en ese sentido el movimiento de guerrilla en un principio y insurrecional después era legítimo o válido tanto moral como políticamente hay otros tipos de movimiento armado ¿verdad? que por no tomar en cuenta o no tener en cuenta las condiciones que hacen posible una lucha eficaz ¿verdad? o por otras circunstancias terminan en un fracaso en la derrota entonces en ese caso se mantiene diríamos el valor moral de ese movimiento pero sin embargo habría que considerar que políticamente no eran correctos y que por tanto no se les podría calificar políticamente como habiendo seguido a la vía más adecuada entonces en estos casos se puede ver perfectamente la relación entre política y moral el hecho de que un movimiento armado fracase como es el caso por ejemplo del movimiento guerrillero del Che Guevara en Bolivia hoy está claro ¿verdad? que políticamente no estaba fundado no había un conocimiento de la situación de la realidad no había una alianza con las fuerzas dentro del país que podían apoyar este movimiento y hoy se puede llegar a la conclusión de que el movimiento del Che Guevara en Bolivia fue un fracaso políticamente y que políticamente por tanto no se puede afectar pero moralmente moralmente por sus objetivos y por la conducta de sus de sus actores y particularmente por el ejemplo de sacrificio de coherencia del Che Guevara desde el punto de vista moral es un movimiento intachable eso explica que hoy la figura del Che Guevara aunque pueda ser criticada y pueda ser rechazada la política que siguió en Bolivia sin embargo como todos sabemos eso es un ejemplo de moral política de moral revolucionaria justamente por los objetivos que persiguió y por su conducta la izquierda partidista ha caído en el pragmatismo en una política sin ética sin moral habrá líderes de izquierda que mantengan la justa relación entre política y ética bueno se habría que examinar cada caso concreto en particular yo pondría como paradigma de de esta de este contenido moral de su política independientemente que su política haya sido exitosa fracaso el ejemplo de Che Guevara el ejemplo de Nelson Mandela y podríamos continuar la lucha de manera que creo que no se puede tan poco considerar que todos los líderes de izquierda se caracterizan por la práctica de una política sin moral dada la dada la orfandad ideológica la indeterminación pragmática y el desdibujamiento de la acción política que afecta a la izquierda en América Latina cuáles serían a su juicio los ejes sobre los cuales la izquierda debería recomponer su acción política y fundar su proyecto político ideológico bueno creo que tendríamos que hablar en los términos generales con que se plantea la pregunta ¿no? pues y además la respuesta a esta pregunta varía de un país a otro ¿verdad? pero en cierto modo diríamos la recomposición de la acción política está justamente en la acción diaria en defensa de los intereses fundamentales que en cada caso se plantean a la sociedad o al país determinado en este caso en Bolivia vemos la recomposición de la acción política con esta lucha con esta movilización que se ha dado en el país frente al poder dominante en Argentina vemos también como en un país donde la política ha estado durante tantos años corrompida pues ha habido también un movimiento popular que ha permitido encaminar la política en una dirección más justa y coherente de más que hablar de un proyecto político ideológico pues solamente en términos generales se podía plantear en América Latina naturalmente el proyecto político tiene que comprender la lucha diríamos por la soberanía por la autodeterminación contra diríamos la supeditación de la política nacional a los intereses de las grandes instancias económicas de manera que hay un proyecto común que podría sentarse sobre estas bases es una pregunta la que yo no tendría nada que objetar de acuerdo con el planteamiento dice así podría sostenerse que la moral como actividad ubicada en el ámbito privado y la política en el público también se refiere a las actividades de las mujeres en el ámbito privado y a la actividad pública históricamente ejercida por los varones si fuera así la interdependencia de ambos ámbitos sería la búsqueda de la equidad entre los entre los diferentes sectores sociales bueno en primer lugar hay que señalar que esta esta escisión que hemos llamado entre la vida privada y entre la vida pública en cierto modo es característica del sistema y propiciada por el sistema no es algo que naturalmente podamos o por lo menos en mi modo se pueda sostener entonces esto se da en los diferentes en los diferentes ámbitos también verá en el campo de la mujer pues la tendencia del sistema es justamente que la mujer se concentre o se retire a su vida privada verdad y por tanto que acepte esta moral verdad de la moral privada que no debe proyectarse en la vida pública de modo que en este sector concreto se vería también como se ha dado históricamente realmente esta escisión y que naturalmente pues en este campo concreto la liberación de la mujer tiene que ver en cierto modo con este salirse diríamos de este aislamiento a la vida privada en que la condena el sistema para proyectarse y participar en la vida pública y naturalmente esto requiere como condición de que la equidad o la igualdad que está proclamada o reconocida formalmente se traduzca en hechos y se traduzca diríamos en actos en la realidad bueno esto está escrito el lápiz se ve poco no se entiende bien usted podría leer esto mejor yo no lo puedo leer bien no se puede negar la importancia antiimperialista no se puede negar la importancia antiimperialista que representa para las izquierdas entre comillas el caso de Cuba de acuerdo a su exposición sobre moral y política en qué medida impacta a la moral política de las izquierdas los recientes fusilamientos por los evidentes actos antisociales cometidos por los infractores gracias bueno esto nos lleva a abordar el problema veríamos de Cuba de la revolución cubana yo he sido desde el primer momento verdad un adecto y partidario de la revolución cubana pero por una experiencia verdad de los largos años que yo he vivido como militante y como he tratado también de mostrar en la en la en la plática que he sostenido ningún hecho político por importante que sea y por adherido que esté uno a él debe excluir diríamos la crítica y no de ser seguido de un modo incondicional entonces yo aunque me considero me sigo considerando partidario adecto de la revolución cubana tengo también mis posiciones críticas con respecto a la revolución que no afectan justamente a esta adhesión entonces considero que en el caso de los acontecimientos recientes de los fusilamientos que han tenido lugar yo lo considero que inacectables no solamente desde un punto de vista moral verdad en un punto de vista moral pues estamos contra la pena de muerte verdad estamos contra represiones que consideramos excesivas o injustificadas aunque se pretendan justificar políticamente entonces considero que no pueden ser afectadas desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político los considero un error un error porque un acto político que contribuye diríamos a dividir a alejar a distanciar incluso a amigos sinceros de la revolución cubana pues no se pueden aceptar políticamente entonces esto es lo que diría concretamente con respecto a estos hechos sin entrar en otras cuestiones sobre el carácter de la revolución el compañero se refiere o trata de apoyarse en la tesis tan conocida de Mar que las condiciones de existencia determinan la conciencia entonces en ese sentido habría que plantarse hasta qué punto una decisión moral está determinada por las condiciones de existencia en que vive así entenderé yo la pregunta bueno en primer lugar cuando Marx habla de la determinación de la conciencia por las condiciones de existencia habla en términos sociales en términos sociales en un tipo de sociedad el tipo de conciencia que domina diríamos la conciencia moral la conciencia política la conciencia religiosa la conciencia jurídica etcétera está determinada por las condiciones de existencia pero sin embargo esta determinación no puede entenderse en un sentido mecánico en el sentido que no sea posible diríamos que se dé caso de tipo de una conciencia verdad que escapa esta determinación porque de otra manera no podría explicarse que en una sociedad burguesa donde domina en el terreno ideológico diríamos una ideología burguesa una conciencia política burguesa una conciencia moral burguesa no pudiera darse sectores o grupos sociales o individuos que justamente se revelan y que precisamente por su posición antagónica y revolucionaria con el sistema tienen otro tipo de conciencia de manera que no se explicaría esta posibilidad de rebelarse de actuar de que se diera una conciencia revolucionaria proletaria rebelde en el marco de la sociedad burguesa si no se admitiera que esta determinación no tiene un carácter mecánico diríamos absoluto sino que justamente tiene un carácter relativo en cuanto que afecta al tipo de conciencia social dominante pero que esto no impide naturalmente que se pueda dar este otro tipo de conciencia entonces por eso es verdad que se puede dar en la conciencia en la sociedad burguesa donde domina una moral burguesa en donde domina una conciencia moral burguesa se pueda dar justamente un tipo de decisión moral que pueda justamente contradecir esta conciencia dominante bueno como relacionamos con todo este asunto la moral lo político con el ordenamiento jurídico en cuanto que este se conforma por sus normas heterónomas como donde empatan las normas jurídicas bueno esto esto se puede se puede responder explicando justamente la diferencia ¿no? entre la moral y el derecho ¿no? la jurisprudencia hay una diferencia fundamental que en cierto modo a través de mis prácticas se ha podido observar es decir la moral la moral el acto moral la decisión moral es siempre diríamos una decisión individual ciertamente que en una sociedad determinada dominan como hemos dicho un tipo de moral un conjunto de normas que son las que el Estado propuna las que se propunen la educación dominante las que se propunen por los medios de comunicación pero sin embargo para que el acto moral sea propiamente moral tiene que haber en el sujeto una un un espacio de libertad por mínimo que sea que le permite él como individuo afectar o rechazar o violar esas normas que dominan en la sociedad es decir el acto moral tiene siempre un componente de libertad y de responsabilidad sin el cual no puede haber acto moral en tanto que con el derecho en el derecho esta libertad y responsabilidad del individuo no se admite no se acepta una ley o un conjunto de normas legales impuestas por el Estado tienen un carácter obligatorio independientemente de que el individuo le parezca justa o no independientemente de que las acepte o no el acto jurídico tiene por tanto un carácter impositivo tiene por hacer un carácter coercitivo que no tiene la moral en la moral siempre le queda al individuo el recurso de su rechazo o de su afectación claro que eso dependerá también del tipo de su educación que a su vez está influido socialmente pero en principio le queda esa posibilidad que no le cabe el individuo con respecto al acto a la norma legal a las normas del derecho entonces de acuerdo con eso es que contestamos a esa pregunta el hecho de que en un país como el nuestro la política en general se haya bastante corrompida porque como dijimos en la conferencia anterior la cultura que ha dominado la cultura política que ha dominado a través del partido gobernante y del gobierno mismo ha sido a lo largo de los años una política corrupta ha dado lugar a una política a una cultura política que en cierto modo expresa justamente esta corrupción y que llega en cierto modo a contaminar en algunos puntos los propios partidos de izquierda que vemos que no escapan también a esta corrupción pero aún así aún admitiendo el hecho de que la corrupción o con una política sin este contenido moral que hemos señalado sea la dominante esto no quiere decir que justamente por ese carácter que hemos dicho que la moral tiene un carácter en cierto modo responsable y libre no quiere decir que forzosamente todos los miembros de esta comunidad tengan que afectar o tengan que estar influidos forzosamente por esta política si llegáramos a esta conclusión fatalista de que a esta política corrupta no cabe nada que oponer pues serían naturalmente inútiles o utópicos todos los esfuerzos que consideramos que deben hacerse para practicar una política con este contenido moral que haga frente a esta política dominante de carácter corrupto además que ¿cómo vivir? ¿cómo vivir en un país así? pues hay que vivir tomando conciencia de la realidad de la realidad política y tomando conciencia de la necesidad de cambiar esta política dándole justamente este contenido moral de manera que yo pienso ¿verdad? que hay que hacer frente a la tesis fatalista y además que es posible hacerle frente pues quiere decir que evidentemente tenemos que reconocer que hay sectores de la sociedad hay individuos de la sociedad que o los cuales tratamos que no todos están corrompidos moralmente y que no todos se encuentren bajo esta influencia y que hay organizaciones políticas donde incluso aunque haya de izquierda aunque haya aspectos de corrupción en ellas sin embargo dentro de esa misma fuerza hay elementos que no están sujetos a esta corrupción y de que hay también fuerzas políticas como el zapatismo que evidentemente en esto nadie puede nadie puede reprocharle nadie puede negarle que el componente moral de honestidad y de corrupción de su política es evidente entonces hay que oponerse a esta concepción fatalista en virtud de la cual puesto que vivimos en un país donde domina una política corruptora pues no tendríamos posibilidad de hacer nada y tendríamos que estar subyugados por esta corrupción en relación a John Rawls ¿cómo coincidir el concepto de justicia distributiva a partir del concepto moral que Rawls denomina merecimiento como principio de distribución? Bueno Rawls es el filósofo británico al que me referí en la conferencia anterior entonces el reproche que yo hacía a a Fox digo a Fox también a Rawls es que justamente él postula un tipo de justicia como el que aquí se señala también un tipo de justicia en la sociedad formula una serie de propuestas para hacer frente a esta injusticia para recortar el ámbito de la injusticia pero no señala las vías los medios a que habría que recurrir justamente para esto es decir en definitiva él está propundando una una sociedad ideal una transformación de la sociedad presente pero sin alterar realmente las bases económicas y sociales que producen esa injusticia entonces me parece que la referencia al tipo de justicia que hay aquí es inseparable del tipo de sociedad en que vivimos y si en esta sociedad no se produce un cambio fundamental de las bases es evidente que la injusticia social se podrá limitar se podrá reducir en ciertos aspectos pero evidentemente no se podrá erradicar lo cual no quiere decir lo cual no quiere decir que en la lucha contra la injusticia haya que cruzarse de brazos y esperar al gran día en que tengamos la gran sociedad en que va a resolver los problemas sino con la lucha contra la injusticia debe ser un objetivo concreto diario en cada momento donde quiera que se produzca una injusticia cualquiera que sea su tamaño cualquiera que sean las causas por que se produzca allí debemos pronunciarnos contra ella y se debe actuar contra ella independientemente de que esta injusticia se produzca en una sociedad que todavía no estamos en condiciones o por ahora de transformar como quisiéramos radicalmente la política que usted llama eficientista política sin moral lo muestra a la larga su total ineficiencia con respecto a los fines originarios sin embargo perdón sin embargo si realmente fuera eficaz con respecto a esos fines sería una política moralmente reprobable aunque se lleguen a realizar dichos fines bueno esto es una vez más el problema de la relación entre los fines y los medios yo he sostenido que una verdadera política de izquierda una política diríamos que postula la realización de valores como la libertad la dignidad humana la igualdad la defensa incondicional de los derechos humanos una política de esta debe recurrir a fines que sean eficaces para que estos estos fines puedan realizarse es decir en una política en una política cualquiera que sea además no se puede aceptar una política que recurra a fines que lleven al fracaso pero al principio ninguna política puede aceptarse así un político que escoge fines que le lleven a la derrota es obviamente un político fracasado un político que no se puede aceptar además que por principio por principio en toda política y sobre todo en una política de izquierda hay que recurrir a los fines que consideramos más eficaces más adecuados perdón a los medios que se consideran más adecuados más acertados para esos fines claro está que el problema de escoger los medios implica siempre cierto riesgo y la posibilidad del fracaso es decir en un principio pues es la práctica la que va a determinar si estos fines fueron acertados o no pero por principio hay que escoger aquellos fines aquellos medios que se consideran más adecuados y por tanto más eficaz si no rehúyo el calificativo de eficaz cuando se trata de aplicarse a los medios para realizar ciertos fines lo que yo digo es que la política y sobre todo una política liberadora una política emancipatoria una política verdaderamente de izquierda aunque se sostenga la necesidad de recurrir a los fines más adecuados porque de otra manera sería caer en la derrota sería practicar una política completamente utópica lo cual obviamente no se puede aceptar sin embargo el tipo de medios a que se recurre tienen fines y fines que le impone la moral es decir pongamos un caso concreto se puede aceptar una política incluso aceptar una política que es justa por los fines voy a poner un caso concreto la política que sigue en el país vasco en España actualmente los grupos de ETA se puede discutir los fines a que recurre algunos no podrían estar de acuerdo yo incluso no no los rechazaría por completo ellos propongan verdad la autodeterminación y la independencia del pueblo vasco la soberanía del pueblo vasco dentro segregándose y rompiendo y separándose por tanto del Estado Español yo no me pondría a esto yo considero que todo pueblo tiene derecho a la independencia a la autodeterminación nacional si es que la mayoría del pueblo verdad de sus ciudadanos propundan esa independencia no es que no estaría tanto el problema en los fines en los fines que propunda sino los medios a que recurre y a que medio recurre la ETA recurre al terror recurre al terror pero al terror como forma de violencia extrema indiscriminada aplicada en cualquier circunstancia y contra quien que sea yo no puedo aceptar que en nombre de la soberanía la independencia de Uzcadi o del país vasco verdad se dé un tiro en la nuca verdad a un profesor diríamos demócrata como ocurrió en Madrid en la Universidad Central hace hace unos hace unos dos años o que se ponga una bomba diríamos en un mercado que mueran allí 30 o 40 inocentes es decir la aplicación de esta política de terror este medio masivo el secuestro el secuestro la tortura el asesinato en esta en esta forma yo no lo puedo justificar se podría decir lo cual sería también discutir que políticamente es eficaz políticamente es eficaz porque produce pues ciertos efectos en en el estado verdad frente a la eta que pueden considerarse favorables esto es discutible pero aunque se aceptara que políticamente es eficaz sin embargo moralmente son inacectables y no se pueden aceptar de modo alguno entonces en ese sentido es que cuando yo hablo de eficacia de los medios obviamente hay que aceptar la eficacia de los medios porque inclinarse por una política que recurre a medios ineficaces pues es una mala política pero recurrir a medios eficaces de este tipo son medios que no se pueden aceptar son discutibles políticamente habría que examinar en qué medida favorecen a la causa que profunda pero sobre todo son para mí inacectables desde el punto de vista moro ¿Cuál es la enorme igualdad entre moral y política y la pequeña diferencia entre moral entre política y moral? Yo lo que he explicado en la conferencia la repito otra vez Este es un comentario nada más más preguntas Ciertamente la política con moral tiene un carácter libertario pero se encuentra en gran desventaja cuando se enfrenta a la política sin moral ¿Se vuelve ineficaz o desventajosa para quien la practica? El mismo problema no está tratando Yo creo que no yo creo que la política con moral a la larga es siempre eficaz porque la política con moral ¿Verdad? Permite una mayor diríamos participación porque uno de los uno de los elementos que yo pienso que una política sin moral como esta a la que nos referíamos anteriormente uno de los efectos que tiene no solamente desde el punto de vista moral sino desde el punto de vista político es que reduce la participación en la política misma porque si la solución o la solución de los problemas políticos se pone en manos justamente de un sector que practica estos medios violentos que es un sector limitado evidentemente dentro de la sociedad se excluye se excluye por tanto de la participación a la gran mayoría de la población en la decisión de estos problemas además que una política de este tipo es desde el punto de vista político también es una política antidemocrática es una política diríamos que concentra la actividad en un sector en un sector el sector que practica estos medios violentos más que yo no pienso verdad que la política sin moral sea eficiente digo que la política con moral sea ineficiente frente a la política sin moral a la larga verdad a la larga como demuestran el triunfo de los movimientos históricos de emancipación de liberación ha sido justamente porque ha habido una cierta coherencia entre los fines que ha planteado y la participación con una gran dosis de moral en su comportamiento de los sujetos políticos que han participado en la acción doctor usted mencionó la moral por convicción de Max Weber los fundamentos morales de la política podríamos entenderlos desde la perspectiva de los fines de un grupo social o de individuos podríamos hablar de los fundamentos morales del estado bueno yo creo que el fundamento de los estados no es un fundamento moral aunque los estados verdad practiquen y difundan la moral que conviene sobre todo a los intereses del estado los fundamentos del estado desde que el estado existe es justamente la dominación el estado implica una relación siempre de gobernantes y gobernados y justamente el tipo de relación el tipo de relación que se da entre gobernantes y gobernados es en definitiva y en última instancia una relación de fuerza entonces justamente el fundamento del estado no es un fundamento moral sino que es un fundamento político de dominación aunque recurra naturalmente a cierta moral para justificar y defender esa dominación en el caso del zapatismo como o en que lugar podría introducirse la dimensión de clase para explicar la aparente contradicción entre el proyecto moral del zapatismo y la incapacidad de llevarlo a la práctica en el contexto del estado nacional es decir llevarlo a la práctica como una transformación en todos los niveles del poder y no solo a nivel de las juntas de buen gobierno bueno hay demasiadas cuestiones ahí que están que están involucradas ¿no? yo pienso que las perspectivas del zapatismo pues no soy yo el que va a hacer pronósticos sobre ella yo me refiero a lo que el zapatismo es en este momento y en ese sentido me parece que independientemente de los resultados que pueda alcanzar en el futuro para mí lo importante del zapatismo es justamente lo que tiene diríamos el zapatismo como movimiento indígena y lo que ha apartado justamente con su llamamiento a despertar la conciencia de la necesidad de hacer frente a estas injusticias que desde hace siglos sufren los pueblos indígenas y en este sentido me parece que la política del zapatismo aunque solamente fuera por esto hay que considerarla como un gran logro como un gran éxito desde el punto de vista desde el punto de vista político en cuanto al problema de la relación del zapatismo con el poder de las juntas de gobierno a eso ya me refería en la primera conferencia tratando un poco de esclarecer ciertas confusiones sobre la relación entre el zapatismo como dios en el artículo ¿en qué etapa considera usted que el movimiento social en México se encuentra y cuál es la perspectiva futuro? yo de perspectiva me niego a ser profeta porque soy la profesión más desacreditada después de las cosas que han ocurrido al final pero repito la pregunta ¿en qué etapa considera usted que el movimiento social en México se encuentra y cuál es la perspectiva futuro? bueno yo creo que me referiré a la a la primera parte al estado en que se encuentra sin hacer profecías repito yo considero que evidentemente en México en los últimos años al nivel diríamos propiamente político y al nivel social hay que registrar ¿verdad? no hay que caer en posiciones negativas ¿verdad? por principio hay que registrar un ascenso innegable no se puede negar que en México hay una elevación de la conciencia política en estos últimos años que se pone manifiesto en las reacciones que se producen y que vemos cada día ante ciertos hechos injustos que se producen en nuestra sociedad de manera que mi apreciación en general tanto en el aspecto político no obstante las fallas y limitaciones que se puedan registrar en los partidos que se consideran de izquierda y los movimientos sociales pero hay un progreso importante aunque sea insatisfactorio si medimos ese progreso con las exigencias y con las necesidades que la situación plantea en cuanto al futuro pues esperamos que este ascenso y este progreso continúe para que realmente tengamos la satisfacción de las reivindicaciones que importan a nuestro país y a nuestra sociedad este es de Germán si entiendo bien apelando a su experiencia doctor ¿qué es lo peor que usted no admitiría en un político? bueno pues hay tantas cosas peores ¿verdad? que habría que hacer una selección pero evidentemente hay muchas ¿verdad? quizás primero la incoherencia en un político entre lo que propone y lo que y lo que cumple la hipocresía ¿verdad? el doble lenguaje la deslealtad pues una serie de vicios a los cuales ya he hecho referencia en mi plática pero evidentemente lo que más molesta diríamos en un político y en un político de izquierda es justamente esta contradicción porque llega a ser contradicción entre su pensamiento y su acción entonces si un político como Che Guevara es hoy tan apreciado y sobre todo moralmente es justamente por esta coherencia que estableció siempre entre sus ideas y su acción entre su pensamiento y su conducta coherencia que pagó incluso con el sacrificio y con la muerte ¿es todo? si gracias muchas gracias que te ayude gracias 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 gracias